Santo Espíritu, Tú estás aquí, lléname, lléname más de Ti. Santo Espíritu, Tú estás aquí, lléname más de Ti. Santo Espíritu, Tú estás aquí, lléname más de Ti. Santo Espíritu, Tú estás aquí, lléname más de Ti. Yo quiero más de Ti, más de Tu poder, más de Tu mover, ven Espíritu y lléname. Yo quiero más de Ti, más de Tu amor, ven Espíritu y lléname. Yo quiero más, yo quiero más de Ti, más de Tu poder, más de Tu mover, ven Espíritu y lléname. Yo quiero más, yo quiero más de Ti, más de Tu amor, ven Espíritu y lléname. Dile, lléname. Lléname, 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 santo Espíritu de Dios, santo Espíritu, tú estás aquí, lléname más de ti. Santo Espíritu, tú estás aquí, lléname más de ti, santo Espíritu de Dios, santo Espíritu, tú estás aquí, lléname más de ti, yo quiero más de ti, más de tu poder, más de tu mover, ven Espíritu, y lléname, yo quiero más de ti, más de tu amor. Alabado sea Espíritu Santo, en este tiempo queremos estar en tu presencia, estar delante de ti para adorarte, alabarte, bendecirte, oh Espíritu consolador, Espíritu abogado, Espíritu defensor, Espíritu de Dios, ven. Yo quiero más de ti, más de tu amor, ven Espíritu, y lléname, 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 ll Santo eres Dios Glorias y gracias Muchas gracias Mis hermanos Quiero compartir con ustedes Y una partita de un libro que leí del Espíritu Santo El libro llama Conociendo Más el Espíritu Santo En ese libro hermano decía que el Espíritu Santo Es la persona más importante de la tierra Que no hay nadie más importante que el Espíritu Santo Ese libro decía que él es más importante que todas las naciones unidas Más importante que todos los estudios juntos Decía que él tiene más sabiduría que todas las universidades y los maestros juntos Que él tiene más sabiduría que todos los libros de todas las bibliotecas del mundo Y cuando esa información me llegó a mí Yo empecé a orar al Espíritu Santo Que él debería ser la persona más importante de mi corazón La persona más importante de mi corazón Por eso escríbale aquí conmigo hermanos Quiero que seas la persona más importante de mi corazón Porque tú eres más importante que todas las Que toda la tierra La persona más importante de toda la tierra La más importante de todas las naciones unidas La más importante de todos los estudios juntos El que tiene más sabiduría que todas las universidades Y todos los maestros juntos El que tiene más sabiduría que todos los libros De todas las bibliotecas ¿Y saben por qué hermanos? Porque Él es el que el Padre y el Hijo mandó para completar el trabajo Y su voluntad aquí en esta tierra No hay nadie más importante que el Espíritu Santo Por eso en esta oración de esos 10 minutitos Nuestra oración es Espíritu Santo Tú eres la persona y quiero que seas La persona más importante Más importante De nuestro corazón Alabado seas Espíritu Santo Te alamamos Te alamamos, te bendecimos, te adoramos Te alzamos y te glorificamos Gloria y alabanza Mi alma te alaba, mi corazón te adora Dios Gloria a ti Dios Santo Espíritu Tú estás aquí Lléname Más de ti Santo Espíritu Santo Espíritu Tú estás aquí Lléname Más de ti Yo quiero más de ti Más de tu poder Más de tu mover Ven Espíritu Ven Espíritu Y lléname Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más de tu amor Y quiero que seas la persona más importante De mi corazón Dios Te alabo y te bendigo, te adoro Yo quiero más de ti Más de tu amor Gloria y alabanza Por siempre y para siempre Lléname Honor, poder y gloria Lléname 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 Te adoro Dios Te bendigo Te glorifico Y te salzo Dios Bendito y alabado sea Gloria a ti Honor, poder y gloria Majestad Su nombre Nombre sobre todo nombre Alabado sea Señor Glorificado seas Exalzado seas Gloria a ti por siempre Cómo no alabarte mi Señor Cómo no bendecirte Cómo no adorarte Cómo no glorificar tu grandeza Gracias Señor Por esos diez minutitos Donde hemos orado Al Señor Hermanos Para que Él sea la persona más importante en nuestras vidas Gloria y alabanza a ti Señor Te alabamos Te adoramos Te bendecimos Te salzamos Te salzamos Y te glorificamos Gloria a ti Dios Bendito y alabado seas Señor Gloria Gloria Más importante que toda la tierra Más importante que todas las naciones Más importante que todos los estudios Tiene más sabiduría que todas las universidades y maestros juntos Tiene más sabiduría que todos los libros de la biblioteca Porque su tarea Espíritu Santo es contemplar el trabajo del Padre Y del Hijo en esta tierra Por eso nos rendimos a ti En esta mañana con toda nuestra alma Y con todo nuestro corazón Gracias Muchas gracias Gloria al Padre Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén hermanos Dios los bendiga Amén